Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar a raíz de un video que de hecho compartí en las redes sobre el testimonio de una familia con muchos hijos, abundantes hijos, que hizo Pedro Castillo, que ya lo entrevisté. Los que no han visto la entrevista la pueden ver ahí en mi canal. Y se refiere al testimonio de Rafael y Mercedes, que tienen ocho hijos, pero cuatro de esos ocho hijos han sido adoptados. Entonces le he pedido un poco de su tiempo a Rafael y ha accedido, así que quiero darle la bienvenida. Rafael, oye, muchas gracias por tomarte el tiempo. Nada, muchas gracias a ti, Cristian. Ojalá pueda aportaros algo de valor, que no surgirá de mí, pero bueno, si el Espíritu Santo quiere que así sea, encantado. Y sobre todo gracias a ti por tu amabilidad y tu flexibilidad. No, no, y de hecho, como yo te decía, porque digo, esto, la flexibilidad en realidad sería necesidad no ser flexible, precisamente porque yo, como te he mencionado, o sea, ayer que se tenía, no se pudo, pero por una cuestión de tu atención, de ejercer tu paternidad. Entonces, por eso te decía, no tiene sentido querer hacerte una entrevista de paternidad y yo ponerme necio que por una cuestión de ejercer tu paternidad no se pudo hacer la entrevista. O sea, este, eso no tiene sentido. Quisiera entrar pronto en materia, este, y quisiera, este, partir de, de, ya no de la familia ni del matrimonio, sino un paso anterior, el noviazgo. ¿Hasta qué punto tú, tu esposa, contemplaban lo que es la realidad que tienen ahora? La apertura a la vida, los cambios que puede dar Dios en los giros, este, ¿qué visión tenías tú en el noviazgo? Pues mira, es curioso, o bueno, no sé si es curioso porque Dios siempre hace las cosas como quiere, pero lo cierto es que era un tema que se hacía presente por dos motivos. Uno, por la diversidad de procedencia entre mi mujer y la mía, yo soy el tercero de siete hermanos, por lo cual éramos una familia ya numerosa, muy bulliciosa, y Mercedes sin embargo era hija única, y ella además se crió una gran parte de su, desde los siete hasta los quince años se crió en un colegio interna, con lo cual la presencia de sus padres estaba en los fines de semana, pero no era continua, sin embargo yo provengo de una familia que es muy familia, siempre se hace presente. Los hospitales tiemblan cuando hay alguien de nuestra familia que da luz porque aparecemos todo el clan, ¿no? Entonces, a ella le hacía mucha ilusión tener una familia de numerosa y por tanto de esto lo hablábamos, esta es una de las circunstancias, lo hablábamos bastante, a ella le hacía mucha ilusión tener una familia, digamos, pues como aquella a la que yo procedía, y yo por otro lado, para mí eso era lo normal y era a lo que creía que Dios nos llamaba. Y luego ocurrió que durante el noviazgo a ella le detectaron una enfermedad que a priori le impedía tener hijos, con lo cual, como así luego fue, salvo en dos circunstancias excepcionales, que dieron lugar a dos embarazos múltiples, pero lo cierto es que era algo de lo que hablábamos mucho, yo creo que uno durante el noviazgo tiene que hablar de aquello que cree que va a configurar su vida después. Compartir una vida, normalmente cuando hablas de que dos personas se preparan para compartir una vida, creo que se hace muy muy real cuando la vida que compartes es aquella que te es dada, no tan toda te es dada, pero no la tuya propia, sino aquella que compartes con otro, porque ahí es donde eso se hace presente. Por tanto, era una vocación que teníamos, nada más encontrar matrimonio y ya empezamos a hacer los trámites de adopción, porque sabíamos que queríamos tener la familia tan numerosa como Dios nos permitiera tener, eso es una expresión que es muy romántica, luego la vida te lleva a aterrizar eso, pero si lo teníamos presente en el noviazgo, sí, desde el principio, vamos. De hecho, ahorita que mencionas eso, como esto fue previo, o sea, me dices que ya habiéndose casado, empezaron los procesos de adopción precisamente por la situación de salud de tu esposa. O sea, que esto es un signo muy particular, porque hoy por hoy los problemas de fertilidad o algunas cuestiones se van por la fácil con métodos pues inmorales como tal, como la fertilización in vitro o cosas de estas, ¿va? Y la iglesia menciona mucho que cuando hay algún problema en esta cuestión, dice, una, Dios puede estar llamando al regalo de la adopción, ¿va? Y segundo, dice, puede ser que también Dios pida una misión muy particular a ese matrimonio, al no tener tantos hijos o etcétera, lo que sea, y que los lleve por ahí. Para ti te cruzó la mirada de decir, pero espérate, es que no, yo quiero tener los míos biológicos. O fue sencillo el ver el valor de la adopción. Mira, para mí fue muy sencillo. Es verdad que luego es amargo, porque, ¿a qué me refiero? No es amargo el proceso de adopción, es amargo el verte como dentro de un grupo de personas, ¿no? Están como, ahí están los padres que han tenido hijos naturales y ahí están los padres adoptivos. Mira, una de las cosas que a mí me produce desazón continuamente, incluso dentro del ámbito de la adopción, es que muchas veces consideramos que tener hijos es algo que tiene que ver con la propia voluntad, o por lo menos con el propio merecimiento, ¿no? Como un derecho, ¿no? Como un derecho, sí, sí, sí. No un don, ya. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que la adopción no es fácil porque es como si tú, con perdón, o sea, voy a decir una similitud muy bestia, por así, por utilizar una terminología muy española, ¿no? Como que tienes que adquirir un bien, pero no con todas las condiciones que tú quieres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando tú...? Esto es una cuestión de cómo consigues la paternidad, ya no tiene que ver con la adopción, ¿no? Todas aquellas personas para las que adoptar un niño que es de otro, o que no es biológico, o que no tiene mi sangre, tiene un reparo, desde mi punto de vista esto tiene una raíz que es la inadecuada comprensión de lo que significa la paternidad. La paternidad es un regalo que Dios te hace, no en el hecho concreto de ser padre, sino en el darte la condición de poder serlo. ¿Me explico? Hay gente que ejerce paternidad espiritual, y esto no estoy, de verdad que no estoy... Y me parece que es algo tan importante o tan grande como la paternidad, digamos, familiar, ¿vale? Al final saber que tú has recibido unos dones, que los has recibido para entregarlos, y que lo que te completa, lo que te hace estar cerca del Señor, lo que te hace entenderte a ti mismo es ponerte en el camino de entregarte para transmitir esos dones. Si en realidad eso lo crees, si de verdad crees que la paternidad no es algo a lo que yo tengo derecho y que quiero hacer de una determinada manera y con una serie de condiciones, si no te des a eso, la adopción no tiene mucho problema. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es los otros. Y el problema es que comprendan o no. El problema es que la gente, pues, se ve racista o, ¿sabes lo que te digo? Ese es el problema. El problema es que para aquel que no comprende así la paternidad, para el que no la entiende como un regalo, sino como un derecho, estás comprando un defecto, algo de segunda mano, no es tuyo, ¿no? Ni siquiera es de fútbol. Esto lo es muy claro. Nosotros cuando, en el caso de varios de nuestros hijos, empezaron en procesos de acogimiento, no de adopción. En el acogimiento tú acoges un niño que puede volver con su familia. Pero al final tú has recibido un don, que es la capacidad de entregarte a él y él tiene una necesidad y el señor no va a permitir que esa unión no sea adecuada o no sea feliz. ¿Qué ocurre? Que a la gente le dejan elegir. En España tiene unos procesos muy complejos de adopción, pero yo veo cómo es en otros países y me ponen los pelos de punta. O sea, como que la gente puede elegir lo que quiere. Yo quiero un niño que sea así y van a los centros y eligen en los centros de adopción. Como Buffett. Sí, pero bueno, lo ves. O sea, perdón, no es que yo tenga nada contra los... Pero lo ves en las películas de Hollywood, ¿no? Es como la niñita que espera que alguien se la lleve, ¿no? O el niñito. Entonces, bueno, por tanto, perdona, que la pregunta era sencilla. O sea, para nosotros, sinceramente, en ese sentido, no es que yo nunca haya buscado el mérito en esto, pero no tenía ninguna dificultad. Quiere decir que no... Siempre está la pregunta, ¿no? De los amigos, ¿cuáles son tuyos y cuáles son adoptados? Yo siempre bromeo con lo mismo. Digo a mí, a mí me cuesta el colegio de todos igual. O sea, y el médico y todo. O sea, que me cuestan todos lo mismo. Mío no es ninguno. Sí, que eso vamos, porque quiero dar un bloque propiamente para la paternidad, pero si me permites todavía regresarme a la parte del noviazgo, del matrimonio, porque lo que me hizo tratar de contactarte, digo, testimonios de familias grandes, de muchos adoptados, también todo eso, conozco varias, ¿va? Sí. Pero en las respuestas que tú le dabas a Pedro, veía, decimos en México, ciertas frases matonas que valía la pena profundizar más. Y el esquema del reportaje de Pedro, pues, es más dinámico, más sencillo. No es toda una entrevista así como tal, como un tipo mini documental. Entonces, voy a citar algunas cosas que tú mencionaste, y con esta cuestión de noviazgo, matrimonio y todo esto, has desarrollado ya ahorita un poquito la cuestión de la adopción y de esta dinámica del don y todo esto. Pero a ti te queda claro, que me parece muy bueno, te queda claro, dices, dijiste en aquella entrevista con Pedro, esto no es sino desde nuestro matrimonio. Yo no me configuro como padre de ocho hijos si no es con Mercedes, que es su esposo, ¿eh? Es la teoría del don. Tú has recibido con alguien y con ese alguien estás llamado a dar. Y cada vez que das, te das cuenta que estás más en plenitud. Porque luego se traduce esto en mocos, en niños que dan la paliza, no dejándote dormir, etcétera, etcétera. Entonces, el elemento del matrimonio, generalmente hay una tendencia, por ejemplo, las mujeres a priorizar en un punto a los hijos por encima del esposo. Y el esposo a veces suele ser más bien, por ejemplo, la mamá, ¿verdad? Que por eso hay tantos problemas con las suegras, ¿verdad? Entonces, ¿qué centralidad tiene tu matrimonio en tu familia? Y más en este contexto. Bueno, esto es, vamos, no sabía, no recordaba, porque la verdad es que he intentado no ver mucho, o yo quiero mucho a Pedro y es un tipo fantástico, pero la verdad es que aquello fue una enferrona y, por tanto, tampoco es que haya visto muchas veces. Pero bueno, es tal cual lo decía entonces. Entonces, por un lado, no sé si, bueno, te recomiendo, hay un poema muy bueno que es la alejía de Ramón Sijé, que es un poema en el que un poeta le hace una alejía a su mejor amigo que ha muerto y empieza diciendo, bueno, pues que tal día, tal hora, se me ha muerto tal amigo y dice con quien tanto quería. No dice a quien tanto quería, dice con quien tanto quería. Entonces, me da que lo que se comparte en realidad, lo que nos es dado compartir con los demás, es querer algo con ellos. Entiéndeme, no querer algo, sino que... El otro día me preguntaba alguien, me decía, pero ¿qué quiere decir eso de querer con alguien? Y yo decía, ¿no tienes la sensación a veces cuando estáis un grupo de amigos y es el cumpleaños de alguien que hay una sensación de plenitud en ese momento en el que todos presentes le felicitáis? ¿No tenéis la sensación de que le estáis queriendo unos con otros y que ese amor es mayor, es más perfecto, es más completo, es más una llamada que el de otros? Porque es más difícil también, ¿no? O no que cuando es las bodas de plata de vuestros padres y los hijos se ponen frente a ellos, ¿no? O cuando un sacerdote en una parroquia se despiden de él, sus feligreses, porque lo cambian. Esa sensación de amor compartido, ¿no? De que yo quiero a Pepito, pero es que fulanito y yo queremos mucho a Pepito, ¿no? ¿Sí? Esto, muy barato es lo que se produce en un estadio de fútbol, ¿vale? Cuando todos nos... Pero eso, en el amor humano, desde mi punto de vista, es un natal, no en vano el Señor se rodea de discípulos que le aman ellos juntos, ¿no? Y que es, bueno, y no en vano el Dios es precisamente por esa complementariedad del amor, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Son tres personas amando, ¿no? Que aman, te aman, o una... Bueno, no voy a entrar en la... Que esto seguro que lo sabes tú mejor que yo, ¿no? La teología, pero... Entonces, una de las cosas que yo he aprendido, he descubierto, o el Señor me ha descubierto, muy pronto, primero porque siempre que en casa teníamos algún problema y alguno de nosotros, los hermanos, intentábamos enfrentar a mis padres, ¿no? Que es muy típico entre los adolescentes, mi mamá, lo que me ha dicho papá, mi madre siempre decía, oye, no te olvides que yo me he casado con tu padre y es porque me he casado con tu padre que vos tenemos a vosotros. Y es... Bueno, entonces, esto yo lo aprendí muy pronto y es una lección. Pero hay teorías que se compadecen muy mal con la realidad, hay teorías que sufren mucho en contacto con la realidad. Sin embargo, esta no lo hace. ¿Me explico? Entonces, yo entiendo perfectamente lo que dices. Hay mujeres, yo lo he visto, no en el caso de mi mujer, pero es verdad, que priorizan en la atención de tiempos a sus hijos sobre sus maridos. Caray, normal. ¿Me explico? Porque es que requieren más tiempo. ¿Sí? Claro. Pues que se meta el marido ahí. Oye, métete. Ayuda. Que no pasa nada, ¿eh? Que si eres celoso, no puedes ser celoso donde eres bienvenido. ¿Me explico? Es decir, es que mi mujer solo quiere a mis hijos, pues yo me desentiendo. No, no. ¿Tú quieres que te hagan caso? ¿Quieres tener atención? Métete en el fregado. Con perdón. Haz la cena. Es brutal esta parte que tú dices. Este con... Porque, sabes, me viene la imagen. Hay una obra que escribió Juan Pablo II que se llama El Taller de la Orfebre. Sí. Este... Y en la... Son tres parejas. Y en la primera pareja, me encanta porque estos cuando se comprometen, ella dice, me dijo que si quería ser la compañera de su vida. Y repara, no dijo que quería ser su mujer, sino la compañera. Y me lo dijo, no viéndome a la cara, sino los dos mirando hacia una dirección, ¿verdad? O sea, como una síntesis de lo que estás diciendo. O sea, evidentemente habrá tiempos en donde tú y tu esposa se vayan a la cara y se amen el uno al otro. Pero principalmente, en el contexto de la familia, es amamos a lo mismo. Sí. Ya. Pero si me permites, hay una cuestión que también mencionas, que mencionas también en la entrevista, que tú dices, bueno, cuando el amor es compartido, o sea, que se ama lo mismo, etcétera, perfecto. Pero cuando empieza a haber, no digo que cosas malas, pero distintas, porque en eso sí yo me veo totalmente reflejado contigo, llega un momento en la entrevista donde sale el tema de los animales. Y entonces tú dices, sí, eso es cuestión de ella. O sea, a mí me ha tocado amar a los perros y todo eso, pero eso no. ¿Qué pasa cuando es eso? O sea, cuando toca amar con la persona una cosa que no necesariamente, pues para mí es muy amable. Pues bueno, yo creo que eso. A mí, por ejemplo, me pasa, yo, a mí me gustan los animales, pero es verdad que tengo una pelea, o sea, una discordancia con Mercedes, porque creo, o sea, porque me siento por detrás, me explico. Mercedes tiene una capacidad de acogida, tiene un corazón de acogida, entonces es capaz de acoger a todo el mundo. Ahora acaban de irse cinco refugiados ucranianos que hemos tenido en casa, ya han estado en casa tres seminaristas de un seminario de Pamplona y mañana si vienes me llamo y dices Rafa que voy para allá. O sea, que es decir, mi mujer tiene un corazón de acogida, esa es la verdad. Y cabe todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo lo que le digo es que hay que priorizar. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner problemas innecesarios? Es que cuando hay que irse un fin de semana de vacaciones, ¿por qué tenemos que tener el problema añadido de quién cuida a los perros? Ese es el tema, ¿vale? Es decir, entonces, pero esto que dices me lleva a otro. Y qué pasa cuando tienes que amar con otro algo que a lo mejor no es tan amable. Pues te digo una cosa, Cristian, no sé cuál sea tu situación, pero a veces es más amable un perro que un niño. O sea, digo, entonces, uno, ¿qué haces? Pues poner uno lo que el otro no llega, ¿vale? Entonces, yo aquí, no es que yo no me esfuerce, lo que pasa es que en este caso me esfuerzo más por Mercedes que por el bien del perro, este es el hecho, y por tanto me siento en desventaja, pero oye, yo por ti quiero o acepto esto, pero no es así con los niños, yo no es que quiera a mis hijos por Mercedes, no, no, os quiero con ella, ¿vale? Esto es distinto. Esto significa que a veces nos suplimos, pero que al final yo les veo y sé que eso es parte de una vocación. Mira, una de las cosas bonitas de la vocación, no sabes, sí, lo sabes seguro, tú eres más culto que yo, pero vocare es de donde proviene el verbo. Es un verbo que no se puede conjugar en voz activa, solo se, o sea, no existe llamar, existe ser llamado, la vocación no es llamar, es ser llamado. Entonces, cuando tú eres llamado a algo, si de verdad te lo quieres, eres llamado a una cosa que no se agota, no soy llamado a llegar de aquí a allí, soy llamado a vivir de una manera. Entonces, el matrimonio, y esto es, por eso el novedad fundamental, es una vocación a vivir con alguien, a entregarte a alguien, a como decías tú, o sea, pasar de verdad en un juego en el que la suma de uno más uno no son dos, son el uno más uno perpetuo, como me explico, ¿vale? No hay dos distintos en un matrimonio, pero claro, eso es un ejercicio que también lo es de la voluntad. Por tanto, claro, esto no significa que yo quiera las cosas que tú quieras o las quiera contigo porque ambos no resultan amables, pues no, también hay gente, esto perdóname, que te voy a poner un ejemplo tontísimo, pero también hemos aprendido a, yo detestaba las coliflores, pero mi madre ponía tanto cariño en que comiéramos coliflores, ponía tanto interés que por amor amaba las coliflores porque las coliflores amaba a mi madre, no sé si lo estoy explicando. Sí, sí, totalmente. Entonces, este es el tema, y creo que lo hacemos todos así, no sé, el que sea maestro, el que sea profesor, el que sea guía espiritual, ¿no? Todo lo decía en el principito, ¿no? Decía, llamaré en el trigo el color de tu cabello, ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor no quieres o no te sale querer, pero con otro las quieres precisamente por el otro. Bueno, yo creo que ese es el principio de la afiliación divina, o sea, que el Señor nos llama a querer al distinto, al enemigo, ¿no? Y dices, oye, señor, en ti le amo, contigo le amo, sin ti, ¿pero qué? ¿no? ¿Por qué me va a salir? Además, de esto que acabas de decir, en la entrevista dijiste una cuestión bien importante, porque evidentemente es una realidad teológica, pero tú dices, ¿hasta qué punto los niños son capaces de percibir, este, digo, yo no tengo hijos, yo soy soltero, pero este, de percibir que son una sola carne, porque tal cual dijiste, para tus hijos, los, ustedes son, o sea, tú y tu esposa somos uno, si ellos empiezan a percibir que son dos, estamos perdidos, ¿no? Entonces, tú, tú si tienes la experiencia de la paternidad, tanto por adopción, como biológica, y todo esto, o sea, tú estás convencido que el niño sí percibe, cuando el matrimonio son dos, que están juntos, nada más, o que verdaderamente es una sola carne. Yo creo que, yo creo que lo perciben en todo, de hecho, son cosas muy tontas, pero de pequeños, los niños, pues si ven que un día estás un poco más, ¿no? Y estás sentado al lado de tu mujer en el sofá, y ven que la situación es un poco más tensa, como que te cogen la mano para que le rodees, ¿no? Hay algo muy instintivo, que la verdad es una gozada. Pero luego, por otro lado, al final, el amor a un amigo, o sea, tú tienes amigos, el amor a un amigo, no son grandes conversaciones con música, de fondo, ¿no? Es decir, son cosas muy tontas, es eso difícil que le tienes que decir, eso que a lo mejor molesta a los demás, o eso fácil que le tienes que agradecer. En el caso de un hijo, en las primeras etapas, el amor es hacer bien la cama, el amor es que las zapatillas estén bien emparejadas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Y te estoy poniendo un caso muy tonto, si de verdad mis padres son uno, lo que estima, y luego que las cosas no se imponen, o no se imponen dentro de un orden, esto, yo tengo que ser, hacerte consciente de que quiero que hagas esto, porque esto es lo bueno para ti. Entonces, yo quiero para ti un bien, entonces te quiero, ¿me explico? Claro. Y lo que aparentemente es aburrido, ososo, se convierte en el fruto del amor de mi padre, que yo me acueste cuando me estoy divirtiendo, es porque, porque es bueno para mí, luego mi padre, que se preocupa por mí. Entonces, claro, si de repente empieza a haber divergencias, si dos personas te aman de un modo distinto, si el bien que pretenden para ti no es el mismo, y el bien se entiende en cosas muy concretas, me explico, muy sencillas, ¿no? O sea, que tú tengas paciencia conmigo, eso significa que, por mandato divino o lo que sea, te has creído lo de la caridad, y te dices, pues mira, yo a Rafa le doy cancha, ¿no? ¿Me explico? Si yo de repente, imagínate que llego a una empresa, ¿no? Y veo que hay una, como un mission statement ahí en la puerta, y que todo el mundo me trata de una manera, pero de repente veo a otra persona que no tiene nada que ver, pienso, uy, no está identificado, no es de estos, no es de los mismos. Acuérdate de San Pablo, Ved cómo se aman. De lo que está hablando es de un carisma concreto, que se concreta en cosas muy tontas, de hecho, se ve en las cartas, las indicaciones del señor son raríos, o sea, limpiaos el polvo de las sandalias, son cosas muy concretas, ¿no? O sea, más, ¿no? Esto es, las bienaventuranzas son muy concretas, entonces, perdóname, porque nosotros estamos en otro nivel, pero, por supuesto, yo creo que no debe haber mayor trauma para un niño que descubrir que no es amado igual por sus padres. ¿Me explico? O sea, que no, que esa, o sea, que si lo ama a su papá, si lo ama a su mamá, pero ese amor... Claro, el bien que... Y esto lo ves, cuando, por desgracia, yo no, y creo que muchas veces inconscientemente matrimonios se separan o se divorcian y empiezan a poner a los niños casi como parapeto entre ellos, casi como trinchera de batalla, entonces, uno le dice unas cosas y el otro le dice otras, entonces, si la madre dice que no hay que salir, el padre le deja salir hasta las tantas, y si el padre dice que hay que ser ahorrador, la madre le deja despilfarrar, ¿no? El mensaje no es, el mensaje es que te queremos de un modo distinto, y eso en la cabeza de un niño es muy complicado, la cabeza de un adulto también, pero de un niño que entiende que hay complementariedad, eso no significa que los padres y las madres hablemos exactamente lo mismo con los niños, tenemos sensibilidades distintas, pero la radiación de fondo, el fondo del amor es coincidente, y eso, si como decías tú, que me ha encantado esto, lo voy a incorporar, si Mercedes y yo no estamos fijándonos en lo mismo, si no estamos mirando juntos algo, ¿qué les vamos a mostrar? Sí, y de hecho, el contexto de cuando tú mencionaste esto, si no mal recuerdo, estaban hablando de, estabas tú hablando de, de que las conversaciones van cambiando, o sea, y dice, hoy por hoy, es hablar de niños, llegó el momento donde hablábamos pañales, todo eso, o sea, y en ese contexto, ¿por qué? porque si no estamos sintonizados, porque venía el tiempo, creo que la pregunta era un poco de, o sea, ¿cómo le hacen para tener relación tú y tu esposa con ocho hijos? O sea, ¿se tienen sus tiempos? ¿De qué hablan? ¿Cómo está? Y en eso tú más o menos lo marcabas, es que necesitamos estar sintonizados por esta realidad. Sí, necesitas, yo te diría que por lo menos tres cosas. Una que es, bueno, hay una que es de suyo, y es que uno no, no tiene una fuente propia de, de energía, si no proviene del Señor. Pero esto, en nuestro caso, claro, yo te podría decir que es mi fe, también, es que es mi experiencia, es decir, como te desconectes de eso, y eso, pues gracias a Dios, lo tenemos todos, nosotros estamos igualmente paucitados, somos parte de la misma realidad eclesial, quiero decir que, en ese sentido, esto, esto es una de las cosas, uno no puede dejar de, acudir juntos a la oración y tal, y hacer la fe. La segunda es que, por supuesto, uno tiene que estar pendiente del otro, y saberse, y saber que el otro está pendiente de uno, y esto no se reconoce, necesariamente, en momentos paréntesis, donde nos vamos a cenar, y entonces hablamos de, la conversación está incorporada a nuestro día a día, bien, y por tanto, y luego hay una tercera realidad, y es que la conexión se produce en aquello en lo que estás con otros, entonces, claro, nosotros estamos en la timidez de uno, en la neurosis del otro, en la adolescencia de la otra, estamos juntos en eso, y por tanto, ahí es donde se produce la conexión. Ahora, y ese es el modo, o sea, es que tú tienes una relación, porque estás en la vida con otro, aún así, como te digo, pues del mismo modo que uno tiene retiros, o ejercicios espirituales, porque llega un momento que necesita ponerse en presencia al Señor, y hacer revisión de la vida propia, a la luz de lo que ha recibido, pues eso lo haces igual al matrimonio, pues cuando se anima, ahora, mira, cuando, mientras yo estoy aquí, Mercedes ahora está acostando a los niños, o los mayores están, y en cuanto a cada vez, pues nos iremos a dar un paseo, pues es una hora al día, y ahí, pues, ¿cuál es el 80% de la conversación? Pues nuestra vocación, que en el 80% del tiempo está ocupada por nuestros hijos. ¿Le digo yo cuánto me gustan sus ojos de color avellana? Bueno, alguna vez, pero, y si veo que hace falta, pues más, pero bueno, igual que ella, pues me dirá a mí cosas, que tengan que ver con cuánto nos queremos. Pero al final eso se sabe, ¿no? Y yo creo que esta parte, creo que si se, bueno, tú le das mucho el mérito a tu esposa, de este corazón de acogida y todo esto, también dice acoger los momentos, ¿va? Porque a veces uno puede estar, este, como hoy el Papa Francisco critica mucho el rigidismo, ¿va? O sea, que es diferente firme, o sea, yo siempre digo, hay que tener una fe firme, no una fe rígida, porque yo puedo caminar firmemente, dando pasos, pero si estoy rígido, no camino. Entonces, a veces, si las cosas no suceden, no suceden, pero el diálogo se tornará de otra forma, ¿va? Aquí hay un psicólogo, aquí en California, muy bueno, católico, también español, él se llama el doctor Johnny Zaguirre, que este, él habla de que el, el matrimonio, su esposa es anglosajona, era protestante, sola, sin presión, ella se terminó convirtiendo en católica y todo eso, pero la cultura totalmente distinta, y todo, entonces dice, me di cuenta que nuestra relación no tenía que ser bilingüe, sino bicultural, en el sentido de, entonces él dice, a veces yo cuando trato pacientes, a veces, dice que una vez uno le dijo, ya sé cómo voy a arreglar el matrimonio, doctor, este, voy a despertar a mi mujer, este, con la música hasta que le gusta, le voy a llevar el, el desayuno a la cama, y todo esto, entonces el doctor le dijo, a ver, tú vas a hacer, te voy a pedir un favor, pregúntale a ella, si es lo que desea, entonces cuando regresó le dijo, no, me dijo que me dejara de esto, que nomás quería estos detalles, entonces el doctor dice, si yo llego, a mi casa, él dice que cuando va a abrir la puerta de, de, de su casa, él dice, John o Juan, este, estoy dispuesto a dar la vida por los que están adentro, dice, porque si yo tengo la expectativa de que esté la comida y no está la comida, ahí ya empieza un, un, un problema irreconciliable, en cambio, si yo vengo a dar la vida, mi esposa por algo, no terminó la comida, en que te ayudo, es lo que tú decías, en que te ayudo, entonces, y, y luego, el siguiente paso, no puedo decir, siempre la manera de cómo ella se va a sentir amada, es de que yo le ayude a hacer la comida, no, a veces va a decir, juega un rato con el niño, o sea, o sea, sí, por supuesto, ¿no crees que la acogida también está en esta parte de decir, las circunstancias, como vengan y, o sea, sí, yo es que creo que la rigidez tiene que ver con la, con la soberbia, es decir, al final, si pocos principios son difíciles de cumplir, imagínate muchos, si es que los principios que tenemos en la vida, si los principios que nos dan son fáciles, pues son muy contundentes, muy amplios, o sea, amar es una cosa muy difícil, amar sabe todo el mundo, amar no necesita mucha jurisprudencia, es decir, oye, intenta llevar a lo amado a su plenitud, a lo que tú entiendes que es lo mejor para él, o sea, contribuye con tu vida a que la vida del otro sea mejor, sea lo mejor de lo posible, obviamente mi compromiso con mi mujer es distinto del que tengo en mi trabajo, porque también es muy grande, pero es otra cosa, o el que tengo con otras relaciones, de amistad, o de lo que sea, pero ciertamente estoy de acuerdo contigo, o sea, que al final la clave es la firmeza, que no la rigidez, y luego la flexibilidad es posible cuando tienes un principio firme, esto es como, el ejemplo es muy tonto, pero hay pocas cosas más rígidas, o más firmes, que una pentagrama y una clave, y sin embargo, la música puede ser toda la improvisación que quieras, si te ciñas a unas normas, cambiar de clave de repente, cambiar de ritmo, pero pues esto es igual, al final si tú entiendes, y sobre todo que no lo entiendes, lo vives, es decir, hacer un ejercicio intelectual acerca de lo que es el amor, es muy complicado, vivir el amor, es difícil, porque requiere esfuerzo, pero es fácil de entender, y de ahí lo entiendes, oye, que te equivocas mil veces, que supongo que a todos nos pasa, a la que llegas y metes la pata, y dices lo que no debías, pues no pasa nada, no pasa nada mientras no haya rigidez, y luego los niños también, me acuerdo que una vez estaba con una familia, tiene varios hijos, este, y ya estaba viendo un pleito entre ellos, el esposo y la esposa, y todo eso, y la niña, empieza a cantar, no sé, creo que es una canción de Disney, una cosa así, pero, pero hasta ahí, se terminaron riendo, porque la niña, sin, sin ver la conexión, estaban peleando, y empieza a cantar, ladies be, ladies be, tú sabes, como que hasta los, esta parte de la flexibilidad, Dios la manda dentro de los niños, o sea, los niños tienen una capacidad de, que este, hacer poco complejo lo complejo, etcétera. Sí, 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 los niños tienen mucha capacidad, lo que pasa es que luego los niños crecen, y se hacen adolescentes, y ya la cosa cambia, ¿no? Ahí sí, no, yo creo que hay una serie de reglas sencillas, cada matrimonio tendrá que tener, en las suyas entiendo, pero hay algunas que son básicas, que, que tienen que ver con, oye, las cuestiones difíciles, o sea, no puedes dejar, a la interpretación de un niño, cosas para las que no están preparadas, ¿vale? Entonces, hay discusiones que, solo podemos tener Mercedes y yo, porque requieren de acudir, o a nuestra experiencia previa, o vital, o a nuestros principios, o a nuestros conocimientos, y nuestros hijos no van a entender esa discusión. O sea, a lo que te estás refiriendo, es de que, por ejemplo, el ámbito de las discusiones, tendrían que estar alejadas, concretamente, del... Cuando son discusiones para las que ellos no están preparados, sí, porque el ser humano, o por lo menos, hasta donde yo sé, siempre toma partido, ¿vale? Entonces, es injusto obligar a alguien, inconscientemente, a tomar partido, en una cosa para la que no está preparado. Entonces, los niños están siempre ahí, una de las cosas que pasa es que los niños siempre están delante. Entonces, si tienes una conversación y ves que surge una discusión, a ver, si tiene que ver si comemos patatas, o otra cosa, da igual, ¿no? Y les incorporas. Venga, vosotros, ¿qué pensáis? Pero cuando hay cuestiones que pueden tener con diferencia de criterio, con maneras de entenderla, incluso con cosas que tienen que ver con ellos mismos, yo eso de que hay que incorporar a los niños a todas las discusiones que tienen que ver con ellos, no lo creo, pero que al final ellos nos han sido encomendados en custodia durante el tiempo que Dios quiera y tenemos que ser capaces de hacer lo mejor para ellos en conjunto con ellos, digo, marido y mujer o quien corresponda, espero que sea así. Y entonces, bueno, pues yo creo que esto hay que tener cuidado, porque los niños no dicen, porque el amor es complicado, el amor no es algo, como te digo, que siempre funcione, pues igual que las amistades, y un día tú llegas del trabajo cansado, y cuesta decirle, que es que, ¿no? Entonces, bueno, digo, para no liarlo mucho. Y a veces, a veces yo les digo, o sea, porque somos falibles y todo esto, de pronto, sí no se pudo proteger una discusión de los hijos y todo eso, pero yo digo, a veces el equilibrar, o sea, vieron que aventaron serpientes entre uno y el otro delante de ellos, ¿cuántas veces ven besarse el uno al otro? Sí, por supuesto. Porque luego uno pierde el pudor como para discutir en frente de los hijos, pero tiene demasiado pudor para tener expresiones de cariño el uno al otro delante de los hijos, ¿verdad? Claro, evidentemente dentro del pudor, ¿verdad? Pero este, pero, o sea, no, no están los niños, no me abrazo, entonces, bueno, pues al menos equilíbrale, o sea, si ya te vieron pelear, o sea, y luego que, que si uno quisiera transmitir conocimientos, bueno, pero al final aquí lo, lo importante es que intentas transmitir valores, mira, uno, por lo menos yo lo pienso así, ¿por qué nos pasamos los padres la vida diciéndoles a los hijos que, que coman con la boca cerrada, que se sienten bien, que se laven los dientes, que hagan la habitación? Por dos motivos, uno, se lo recordamos mucho para que se siga haciendo presente el día que no estemos, es decir, a nosotros no nos importa la felicidad a corto plazo de nuestros hijos, ni siquiera el éxito, a mí, por lo menos a mí me da igual, o sea, que pase a la entrega de premios y tu hijo no le den el premio, o que no luzca lindo, no sé qué, sinceramente, la vida nos enseña que luego las cosas son otras, pero creo que la primera razón es porque queremos que eso se haga presente, y segundo, porque queremos que esté incorporado a ellos, que eso es bueno y necesario, es decir, comer con la boca cerrada no solo es una cosa que haya que hacer por una convención social, es que tienes respeto hacia el que está compartiendo contigo algo importante, que es la comida, la cama es algo que te predispone a empezar el día de una manera adecuada, y que pone orden en tu habitación, y el respeto hacia aquel que trabaja en casa, por lo menos, entonces, creo que eso quieres que sea presente, yo creo que esa es la clave, por tanto, los niños, como dices bien, ¿qué quiero decir con esto? Que al final lo fundamental es el testimonio, punto de nota, o sea, tú no lo puedes, esto es muy gracioso, a nosotros nos pasa, perdona si, porque a lo mejor estás en casa, están dos niños peleándose, o está uno gritando, y entonces le gritas, pero ¿quieres dejar de gritar? Y él termina como diciendo, pues tampoco es que tú me lo hayas susurrado, que no pegues a tu hermano, entonces, aquí ya no se dice cállate, cállate, y entonces directamente dices, esto es raro, ¿no? Entonces al final, el testimonio que se hace presente, de cómo se trataban tus padres, cómo acababan una discusión, cómo no había rencor después, cómo cuando uno mete la pata, eso de que los padres no pueden parecer falibles, no, no, sinceramente, no creo que sea un problema que los padres metamos la pata adelante de nuestros hijos, pero lo que es muy importante es que pidamos perdón, y luego hay una cosa dificilísima que yo aprendí hace poco en mi colegio, y es pedir perdón a tus hijos, perder perdón, pedir perdón, con perdón, o sea, sin ser cursi, pero no pasa nada porque yo hoy, porque mis hijos, aunque hayan olvidado, aunque emocionalmente hayan olvidado, aunque no tengan ese dolor, saben que en algún momento te has pasado de la raya y les has gritado, es bueno ponerte delante y le dices, mira ahora, tú y yo solos, quiero que sepas que soy consciente de que te he gritado cuando no debía y te pido perdón, y eso no significa que lo que hicieras estaba bien, me explico, es decir, creo que el testimonio, vamos, no sé, Cristian, no sé si a ti te pasa, pero yo no puedo educar a mis hijos como me educaron mis padres, porque los tiempos son otros, porque las cosas se mueven de otra manera, yo creo que mis padres me educaron, bueno, otra cosa es el resultado, pero que hicieron el mejor esfuerzo posible, pero mi relación con mis hijos es muy distinta, quiero decir, necesito, hoy en día nuestros hijos están sometidos a todo tipo de impactos de gente, de influencers y tal, entonces tenemos que mostrarnos de un modo, vamos a decir, abierto, honesto, descarado en el sentido de que, oye, nos equivocamos, muchísimo hijo, mamá y yo a veces discutimos, vamos, bueno, lo veis, ahora también veis como el que se equivoca pide perdón, como eso dura muy poco, como sabemos acabar siempre eso con una broma, como, o sea, y no es impostado, es que es así, es así por amor del uno al otro y es amor y es por otro lado porque sabemos que ese amor que sentimos el uno por el otro sostiene cosas, entre otras, la paternidad de nuestros hijos. Has dicho una cosa, ni la tenía registrada, pero me parece que sería tonto no desarrollarla porque ahora mismo al mismo interior de la iglesia hay gente que se le está yendo a la yugular al Papa Francisco y todo esto porque está dando unas interpretaciones, él tiene un principio pastoral que dice la realidad supera la idea, o sea, no está diciendo que la idea esté mal, pero entonces estos que siempre quieren, pero es que en los años 50 la modestia en el vestir y todo eso, entonces no vamos a mentir, hoy se viste de manera bastante inmodesta, pero esa es la realidad y desde ahí tenemos que partir, entonces aquí la cuestión está en tu lectura de, sobre todo en la formación, bueno, ya tienes hijos adolescentes, jóvenes, ¿no? también, entonces este, tú crees que es imprudente tratar de poner cosas del pasado que son buenas, pero que hoy por hoy tú lo que acabas de decir son contextos totalmente distintos o es una cuestión de decir es que estamos rompiendo con un tipo de tradición o alguna cuestión, esta situación ¿tú cómo la tratas? Yo creo, comparto, como no, es nuestro pastor y además nuestro papa, tener favoritismos con los papas no tiene mucho sentido, nuestro papa es el que Dios quiere y Dios nos quiere. Es verdad, comparto con él que la realidad es más amplia que supera la idea, pero no supera los principios. Exacto, eso es distinto. Los principios están extraídos de la realidad. los modos concretos normalmente tienen que ver con maneras de aplicarse los principios al tiempo en el que surgieron y me encanta eso que decías, es que hoy en día se viste con inmodestia, desde mi punto de vista se viste con poco pudor y que yo esto lo veo en el siglo XX no significa que se haya convertido en pudoroso, esto quiere decir la falta de pudor de los años 60 no son el pudor del 2020, no, 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 sigue siendo poco pudoroso. Ahora bien, hay que juzgarlo desde el siglo en el que vivimos. Yo tengo que comprender que cuando voy por la universidad y me cruzo con chicas que en mi época no habrían dejado de entrar así vestidas en la universidad, ni a chicos, me tenía que examinar bien vestido y el otro día me cruzaba con chicos que iban en traje de baño por la universidad y no tenemos piscina, o sea que claramente iban. Esto no tiene que ver con que de repente ellos que estaban sometidos a las mismas ideas y concreciones de las ideas de los años 60 o 70, 80 o 90 que es hace 30 años. No, no. Eso es que ellos en el momento en el que viven para ellos ellos no entienden que ahí haya una falta de pudor. La conversación que hay que tener con ellos es de otro tipo. Tienen que empezar por ellos. Tienen que empezar ¿me explico o no? No hay que partir de la norma, hay que partir de ellos. Por tanto, creo que importar directamente cosas que no ha dicho alguien que sea intemporal es un error. ¿Por qué digo esto? Porque las frases de Cristo en el Evangelio no requieren interpretación, son actuales porque Cristo está a la misma distancia de todos. Por tanto, leamos el Evangelio con tranquilidad a cualquier precepto del Evangelio. Aquellos que refieren a algo que era de una circunstancia histórica determinada, y sin embargo todo lo demás son concreciones que alguien ha hecho en un momento. ¿Por qué van a ser aplicables? Si son concreciones significa concreto. ¿Por qué van a ser aplicables después? No digo que no sean inválidas, pero estoy totalmente de acuerdo. Es un error. Yo no puedo aplicar las fórmulas de... Perdona, si no ven esto mis padres no pasa nada, lo reconocerán. En casa mi padre era una especie de persona superior y mi madre nos hablaba de él como alguien por quien teníamos que hacer las cosas. mi madre nos decía qué disgusto me has dado, qué disgusto se va a llevar tu padre como, ostras, ¿no? Esto hoy en día es imposible por la manera que tenemos de vivir en España donde trabajamos hombres y mujeres, mujeres trabajan más que yo, tienen más empleados que yo, tienen más dinero que yo, gracias a Dios, porque si no, no podríamos subsistir. Pero, a lo que voy, con lo cual ya no tiene sentido. Imagínate sostener eso hoy en día, yo que trabajo en una empresa y tal, mi mujer tiene su propia empresa o su propio negocio y resulta que mi mujer no me pone a mí como parapeto. ¿Qué sentido tiene eso? Si papá y tú sois lo mismo, si operáis lo mismo. Entonces, no tendría sentido del mismo modo que, pues eso, a mí me pasa incluso a veces, mis hijas mayores tienen ya 20 años, entonces, claro, yo no puedo mirarlas y decir tu madre no se vestía así. de un modo que no es adecuado tengo que encontrar la manera de decirlo que no te vistes como tu madre porque es que no tiene sentido. Pero es que volvemos a lo mismo, quizá, no sé, yo trato con las nuevas generaciones pero es desde otro espectro como tal, pero tú dentro de la familia, no sé, es mi parecer, hoy por hoy estas nuevas generaciones le dan más peso precisamente al testimonio que al concepto. O sea, no es que estén cerrados a que tú les expliques por esto, por esto, por esto, o que estén buscando la razón existencial, filosófica o teológica de por qué esto, de que lo quieran entender. Creo que son más perceptivos a entender las cosas a través del testimonio y quizá es ahí donde de manera profética el Papa Pablo VI precisamente en estos 60, 70, él dijo que estos tiempos más que maestros necesitaban testigos. No sé si tu experiencia. Sí, totalmente acuerdo. He tenido la suerte de trabajar muchos años además como profesor universitario también con jóvenes y añadiría algún matiz. No digo que añadir matiz, creo que son más emotivos. Es decir, que lo que tiene fuerza del testimonio es lo emocional para ellos, ¿vale? Porque creo que les falta como a cualquier joven de cualquier época de la historia salvo a algunos raros, les falta capacidad de interpretación de la realidad. La capacidad de interpretación de la realidad requiere madurez, estudio, lectura y sobre todo experiencia. Los jóvenes por naturaleza, por circunstancia, viven rápido pero no viven rápido porque tengan urgencia, viven rápido porque llevan muy poco tiempo viviendo, ¿me explico? Y tienen mucha energía y pueden vivir mucho y han vivido mucho en poco tiempo. Es decir, tú imagínatelo cómo avanza la vida de un niño y tal y de repente a partir de los 17 pueden salir a la calle ver cosas, ¿no? Es decir, de repente su vida se acelera y por tanto necesitan hacer juicios muy rápidos y tener realidades comprensibles, ¿sí? Y además necesitan que las cosas sean buenas o malas. No hay medias. Entonces, yo me fío poco de los jóvenes, muy jóvenes con grandes convencimientos, valores, virtudes, principios, tal. Creo que está bien que vayan por ahí pero hay que madurarlos y masticarlos. Sí, porque a veces es como un tipo de camuflaje, ¿no? O sea, es más una estructura quizá precisamente de una familia que da más peso a la parte de la regla como tal y entran en eso porque... Yo no voy a hacer un falso dilema, no digo que eso esté mal, lo que digo es muchas veces te lo encuentras, te encuentras gente que es capaz de repetir consignas pero luego hay que aterrizar. Entonces, yo creo que el testimonio tiene la fuerza de la emoción, tiene la fuerza de que sientes y creo que hoy por hoy lo que era el relativismo moral sea sustituto. Fue el relativismo moral lo que empezó siendo el relativismo ontológico que al principio se ha convertido en relativismo emocional, las cosas son buenas o malas según me hagan sentir bien o mal y eso es a la vez una manera de entrar en diálogo con los jóvenes pero también un gran peligro. Por tanto, no cualquier testimonio que provoca una emoción positiva es un buen testimonio y entonces lo que tienen que tener es claves sencillas de interpretación de la realidad, principios y valores que solo si los han visto constatados en una vida por eso es tan importante el papel de los maestros, de los padres. ¿Me explico? El valor del testimonio del que tú conviertes en referente es aquello que luego vertebra tu interpretación de la realidad. Aunque lo que veas sea algo que te provoca una emoción tienes que poder decir pero espérate, tú imagínate que hubiera ahora una guerra que las hay encubiertas de historias emotivas acerca del aborto o de, ¿no? Entonces uno haría una historia maravillosa de una chica que iba a abortar pero al final no abortó y fue todo maravillosa y la niña acabó siendo guapísima y nació y otros harían una historia terrible de una mujer que sufre muchísimo una violación y entonces... Pero es toda esta cuestión del marketing también, ¿no? Claro, entonces me explico pero al final están entrando por el sentimiento entonces los sentimientos al final se encuentran y lo que tienes que tener es bueno pero hay un criterio último que no me doy yo a mí mismo que me viene dado y que me viene dado por alguien que pasa dos cosas que tiene autoridad sobre mí y se ha ganado esa autoridad en el amor ¿bien? Yo creo que es... Y ya no te voy a molestar más pero una de las cosas que yo he tenido la enorme fortuna de descubrir es que lo más difícil en la vida es aprender a ser amado no aprender a amar porque amar podría ser simplemente una cuestión de darte de entregarte y de hecho hay mucha gente que ama mal porque se entrega de un modo desordenado y no limita y tal entonces yo esto lo he vivido con uno de mis hijos que al principio pensaba que tenía que lo que nosotros le diéramos solo era un premio un castigo por las cosas que hacía ¿sí? Él venía a estar en un centro de acogida y por tanto siempre mentía porque nunca quería haber hecho nada mal ¿no? Entonces veías que estaba haciendo algo mal y dices ¿estás haciendo esto? Y decía no, no pero si te estoy viendo porque para él era un drama claro él venía de que siempre le castigaban cuando hacía algo mal ¿no? Entonces claro ¿cómo haces entender a alguien que ese regañarle que ese castigarle proviene del amor de que le quieres de que quieres lo mejor para él? Entonces aprender a ser amado es muy complicado de hecho lo dicen hay desde teorías que tienen que ver con esto del contacto de la piel que genera protección pero es que también el emocional y de hecho pasa en muchos centros de adopción que tienen que las monjitas están abrazando niños para que se sientan amados ¿no? Y esto ¿por qué lo digo? Porque al final solo cuando te sabes amado te entregas y entregas tu criterio tu juicio y escuchas entonces por eso digo que es muy importante el papel de los padres de los educadores de los maestros en la medida en que sean capaces de hacer entender al otro que les aman y que esas personas sepan que son amados porque desde ahí sí surge una autoridad moral que te permite inculcar los principios con los que luego puedes vencer el sentimiento si no la emoción se lo lleva todo entonces de acuerdo con lo que dices de los testimonios creo que hay un matiz añado y es que la juventud de hoy sí que la veo excesivamente emotiva de hecho ves televisión ves cine y todo está destinado a provocar una emoción pero no una cualquiera sino una que haga que haya una cierta ideología que sea predominante pero decía un amigo sacerdote una frase muy buena que me encanta dice que hoy que se promueve el hacer lo que se le pega la gana a uno entonces dice los que hacen lo que se les pega la gana se ponen en manos de los expertos en manipular las ganas absolutamente es brillante pero es verdad las ganas se manipulan muchas veces por la emoción entonces estoy de acuerdo creo que en la educación de nuestros hijos de nuestros alumnos tenemos que introducir un testimonio sobre todo de coherencia con los valores y tenemos que a los que hemos recibido la fe dar testimonio de lo recibido que es lo más importante claro y quizá en este tiempo sobre todo es como esa llave quizá más efectiva a entrar con la llave que posiblemente en los años 40 30 etc era la parte más intelectual pero también ¿por qué? porque estaba un poco más homogénea la sociedad como tal hoy por hoy es tan diversa pero en todo entonces que la verdad que esta parte del testimonio o esta parte emotiva sin absolutizarla sí ciertamente es una llave más efectiva que entrar simplemente con leyes y además les ponen vía de algo maravilloso desde el punto de vista y dificilísimo y es que tienen que ser capaces de aprender a amar a todos ¿me explico? o sea no significa a todos igual ni por igual pero antes seguramente ese principio esa norma distinguía a quien sí y a quien no entonces amar al prójimo era como bueno al mío y al otro pues rezo por él me compadezco no no y para mí esto es la lo grande bueno una de las cosas grandes del concepto de periferias de las periferias no son sólo los socialmente perjudicados hay muchas periferias de falta de amor de falta de comprensión de falta de identidad y tal yo creo que esto es seguramente el mejor legado por lo menos lo que yo aprendo más cada día de mis hijos con mis hijos aprender a amar al otro en lo distinto porque además ahora que me hablabas de una chica que ha ido a Roma a Tierra Santa y a Santiago hay una experiencia poderosísima cuando uno va a Tierra Santa por lo menos para mí y es pensar que la sangre de Cristo empapó ese suelo no que piso porque me dicen no por aquí pisó Cristo bueno sí y tal pero no no o sea que que su sangre hasta la última gota empapó ese suelo está empapada en el suelo y no por nada sino por cada uno de nosotros también por el de la periferia también por el distinto también entonces digo ya está ya no necesitas más testimonio él ama con toda su sangre a cualquier otro y de hecho estaba hablando con una amiga con un proyecto provieto que le digo está perfecto esta argumentación de defender la vida porque desde la concepción hay una vida de la especie humana etcétera pero es que a mí me ayuda mucho esto lo decía Juan Pablo II o sea el valor no se encuentra simplemente porque somos de la especie humana sino que somos únicos y entrar en ese terreno o sea no es solamente respetar tu vida porque eres una vida desde la concepción de la especie humana etcétera es que eres una vida única irrepetible o sea podrás tener un gemelo bueno tú tienes gemelos y todo eso pero tiene una cuestión única una unicidad y esta apertura de que si estamos llamados amar es que ni siquiera puedo llamar este igual a una otra persona dado la parte de que cada una es única entonces es todo un espectro grandísimo mira me ha llevado mucho tiempo pero quizá lo menos quizá quisiera sintetizar ya la parte nada más de la parte de la paternidad que entra mucho en esta conexión en que estamos porque tú tienes esta diversidad con tus hijos primero voy a hacer como una síntesis este tuviste básicamente tres hijos de golpe porque este estabas ya haciendo las estaban haciendo los procesos de adopción y de pronto se dan cuenta de que este tu mujer quedó embarazada y venía de mellizas niñas mellizas luego digo para que sepan la gente de cualquier manera les voy a dejar en la descripción el el trabajo que hizo Pedro sobre la entrevista con la cual conocí a Rafael luego este luego vinieron dos hijos de acogida que en esto ahorita también nos explicas porque tiene un contexto distinto a la adopción para que sepan la diferencia de la adopción a niños de acogida y dentro de esos dos hijos uno de ellos tiene síndrome de Down luego este tienen o adoptaron me parece que era hermanita de estos dos que la hermana solo de madre de madre ya entonces entonces ahí ya vino el tercer hijo de alguna manera como adoptado este no esa ya era la cuarta la cuarta perdón sí el primero adopción y luego dos niños y luego la hermanita y después vienen dos mellizos mellizos o mellizas son mellizos son mellizos varoncitos entonces y entonces simplemente recapitulo algunas frases que mencionaste que te digo que son como frases matonas que creo que tienes facilidad para eso por ahorita acabas de dar una frase matona de este ¿cómo mencionaste? este una autoridad que se ganó con amor esta relación porque a veces se pone como esta dicotomía es que amar es como como un tipo de buenismo básicamente y autoridad siempre se tiene que regir a una cuestión como de justiciar básicamente pero bueno frases que dijiste en la entrevista dices la vocación de la paternidad es amar como es y no como quieres que sea esto sobre todo te lo pone en el contexto de los de acogida porque tú mencionabas que en la adopción todavía pues los puedes agarrar más chiquititos etcétera pero en la acogida o sea siempre viene el temor oye pero tú no sabes lo que viene trayendo a todos sus niños y todo eso ya ahorita nos contaste uno de tus niños entonces este pero bueno tú mencionabas la vocación de la paternidad es amar como es y no como quiere que sea lo decías ante la pregunta de esto de que de que se te pregunte cuáles son los tuyos y todo esto este ya ahorita dices una respuesta pero en ese momento también dices otra respuesta muy buena que dice alguien podría decir este pues esto es biológicas o las cuentas es lo mismo pero en ese momento tú dijiste ninguno los hijos son de dios y tú solo intentas hacer lo mejor posible el tiempo que te toca con ellos y la última frase que mencionabas también dices podrías decir pobres niños de acogida cuando más bien tendríamos que decir para qué crees que estás aquí en la tierra la gente más infeliz es la que no sabe amar entonces con todo este contexto si nos pudieras sintetizar en este aspecto de tus hijos de la diversidad sé que es un tema muy amplio pero esto que he dicho ¿qué te inspira a decir? Bueno, me inspira que efectivamente te dices tú digo frases que luego tengo que pensar pero bueno hay algunas cosas que van a suyo es decir uno hay un salto efectivamente entre lo que significa la adopción y lo que significa el acogimiento y es un salto en el en el en el sentido en la profundidad del amor ¿qué quiero decir? cuando tú adoptas un niño de algún modo lo que estás haciendo es como poner una una diferencia en el inicio de la relación no puedo tener hijos biológicos entonces acudo a la adopción ¿no? pero ahí la pureza de intención a la hora de tener hijos puede estar torcida ya sea en adopción o biológicos yo recuerdo salía con una chica y entonces esta decidió que se quería hacer monja luego y la madre me llamó y me decía pero yo que me había hecho la ilusión de ir a comprar zapatitos con mi hija para mis nietos y tal compres usted una muñeca pero me explico quiere decir que lo ves mucho lo ves incluso cuando vas a centros donde la gente se va a formar para la adopción que lo que tienen es una frustración no por no poder cumplir una vocación sino por no poder cumplir una ilusión personal una de las digamos condiciones propias del matrimonio de las features el matrimonio viene con hijos o no entonces bueno esto por tanto mucha gente cuando digamos que encara la adopción pues lo ve así y de hecho es muy normal que te metas en esa corriente bueno tal va a venir y ya pues tener que hacer el esfuerzo de hacer lo mío y saber que no será mi sangre esto no es un discurso propio lo oyes mucho y bueno ya está entonces esto nosotros seguramente no lo vivimos así pero cuando nos propusieron la acogida la verdad es que aquello fue un salto porque era en realidad vivir solo la parte que significa amar y amar cada día y procurar lo mejor aunque no estés cuando lo mejor llegue y evitar lo peor mientras las dependa de ti y dejar sembrado algo para que cuando llegue lo peor estén preparados y sobre todo por lo menos en nuestro caso contribuir a que por haberlo puesto en tu camino alguien tenga o no pierda la oportunidad de alcanzar lo más importante que es la salvación vale entonces nosotros por carambolas del destino un tipo con el que con el que habíamos coincidido en temas de adopción nos lo encontramos un día y que habíamos quedado Mercedes y yo para venga vamos a adoptar otros niños y el tipo nos dijo vosotros tenéis madera de adoptantes digo de acogedores y eso que significa eso es gente que está dispuesta a acoger a niños en su casa niños que no tienen no tienen quien les quien les que les quiera tienen trabajadores que se hacen cargo de lavarles de limpiarles pero no tienen padres o porque sus padres les han abandonado porque están en la cárcel o porque no pueden hacerse cargo y la verdad es que eso nos dio un vuelco al corazón porque pensamos ostras y toda esa parte en la que uno querría que su hijo esté con él para siempre y toda esa parte en la que uno querría poder ser el único que le diga a su hijo qué es lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer y toda esa parte en la que uno querría no compartir sus hijos que no llevan ni tu apellido en el sentido cuando los acoge no, no y de hecho puede ocurrir que mañana te llamen y te digan hay distintos tipos también es verdad y entonces pues la verdad es que nosotros tenemos un defecto es que primero llevamos las cosas a la oración no las pensamos mucho luego el Señor nos bendice y luego le encontramos la explicación ¿qué nos hemos dado cuenta con el tiempo? ¿qué tampoco con tus hijos? tus hijos tendrán el nombre que sus amigos les pongan les pondrán apodo tus hijos tú no puedes evitar que tus hijos dejen de estar contigo si mañana a ti te pasa algo ellos irán tú te harás presente en la medida en que hayas sembrado en ellos el amor que Cristo ha puesto en ti por tanto era todo circunstancial era todo lo que nos hacía no querer o sentirnos lejos del acogimiento era egoísmo porque era miedo miedo a que no sea mío pues idiotas si tuyos no son nunca si es que no son tuyos si es que te los ha dejado Dios para que los lleves lo más cerca de él que puedas si es que en eso consiste todo entonces ¿qué pasó? que decidimos efectivamente acogerlos aquí se mezclan muchas cosas y hay que tener cuidado de no irse de un lado a otro pero claro si tú ves cómo está un niño en un centro acogida cómo estaban estos dos cuando fuimos por bien que les traten son niños que no no se saben queridos entonces hay una parte de ti que es como me gustaría salvarles ¿no? pero no lo haces por eso no solo por eso porque sabes que has recibido algo que está destinado a ser para otros sabes que en el momento que miras a ese dices mira es que Dios me ha puesto aquí para ti y ahora ¿no? y eso luego es muy claro suena muy bien pero luego todo es complicado tienes que leer cómo se les acompaña y necesitas formación también la necesita cualquier padre pero y entonces bueno ahí surgió por tanto uno y es verdad que ahí tienes que es verdad que ahí es como más es más duro porque los niños ya los ves en la adopción te lo preasignan y no sabes quién es pero aquí es los ves y ves entonces yo dije mira lo hagamos veces y yo si estamos aquí es porque Dios quiere y va a ser lo que Dios quiera y nosotros lo único que tenemos que ser es conscientes de nuestras limitaciones y nosotros en general tenéis alguna referencia nosotros solo tenemos una limitación que luego resulta que no lo era y por tanto no tenéis problema con que sean hermanos que sean más de uno no tenéis problema con que sean de otra raza no tenéis problema con que estén enfermos o tengan alguna tal y así pues pasó que eran dos hermanos que eran mulatos y que además uno tenía una cardiopatía y el síndrome de Down pero pero como te digo pues eso fue lo que Dios quiso y efectivamente si es que tú si es que tú tienes que amar al que está ahí no al que tú quisieras pero si esto es la base de la falta de respeto que hay en la sociedad cuando ves que alguien reacciona violentamente frente a otro es simplemente porque no es quien él querría que fuera porque si tú acoges al otro en su ser con todos sus defectos no te puedes enfadar es decir no puedes tener esas rabietas cuando uno va al fútbol y no mete gol lo que le joroba es no le importa que el otro sea malo le importa no celebrar el gol que ha pagado la entrada o que está viéndolo con sus amigos o lo que sea yo creo que es muy difícil no te ha pasado digo ya nos ha hablado un poquito de los problemas de salud y todo esto que traían tus hijos de acogida pero una vez hablando con unas hermanas yo a veces aquí en Los Ángeles increíblemente tenemos quizá la población de homeless de personas desamparadas más grande de los Estados Unidos que este que que luego hay algunos que dicen hay a los de California los de California ustedes no nos lo mandan porque evidentemente el homeless este en Nueva York en un invierno prefiere pasar a Nueva York o sea que luego luego se estigmatiza también al Estado pero en fin entonces este pero ellas ellas trabajan es una fundación de estilo franciscana se llama pobres de Jesucristo y este y y a veces inclusive acogen a los homeless a los drogadictos a las prostitutas a vivir con ellos o sea no es que tengan un centro etcétera sino con ellos entonces han pasado de todo o sea desde quien está ya mal de la cabeza y los ha querido asesinar o cositas estas entonces y yo y yo le decía una pregunta a una de ellas que le podrían decir a alguien que les dice si ustedes saben que las posibilidades de cambio de esta persona son casi nulas que la realmente dice no es que nuestra complacencia es de que esta persona cambie o no cambie haya tenido en su historia un momento en que ha sido amada más allá que si la persona no lo percibe como amor sino que existencialmente en un momento de su historia esta persona fue amada con todos sus problemas cambiara o no cambiara etcétera todo eso entonces no sé si tú has tenido ese tipo de experiencia de decir bueno hay cosas como el síndrome de Down eso no se quita todo eso pero más allá del problema que nos pueda causar las soluciones que podamos dar a sus problemas y todo esto el que históricamente sus historias hayan estado marcadas en este momento mientras estuvieron con nosotros han sido amados si si como salario y te digo que nosotros ahí hemos tenido mucha suerte porque luego el estado promovió la adopción y acabamos adoptando a ellos dos también pero yo yo conozco gente que adopta bebés durante meses y pasan bebés y bebés siempre dicen lo mismo lo que decías tú que al menos se han amado en su en su en su más tierna infancia yo yo tengo la experiencia desde luego en el caso de de mis hijos de de haber tenido la experiencia con que tiene síndrome de Down que no son mágicos que no son todos pero este sí él es capaz de dar un amor incondicional entonces seré yo capaz de trasladarle eso estar a la altura esto sea lo que lo que toca me parece que es maravilloso nosotros no no tenemos muchas veces esto es no es irracional pero es bastante mecánico porque una vez viene un niño a casa tienes que hacer las cosas que se hacen con un niño y va a la colegio ahora y esto yo por lo menos puedo hablar por meses y por mí si tuviera que haber una proporción entre el esfuerzo y el avance lo habríamos abandonado hace tiempo es decir esto no tiene que ver con hacer cosas que resulten en que mis hijos sean mejores porque entonces si fueran peores pensaría que es culpa mía y además no le daría ningún hueco al señor me explico ni a la libertad humana yo tengo amigos que han adoptado y han tenido historias terribles con sus hijos adoptados terribles pero verdaderamente terribles de huidas de casa pero ellos amaron me explico y esto como dices tú ellos cumplieron su vocación y su vocación era amar y que aquellos que pasaran por ese como el que tiene mi mujer corazón de acogida fueran amados porque así así era así es como tiene que ser y no es un amor que te salga solo del corazón porque ese amor se sustancia me siento contigo te doy la mano cuando no sé qué hago contigo las tareas del colegio te voy a recoger aguanto entonces pero pero esa es la clave entonces yo desde luego no sé que tengo muchos amigos que tienen hijos pues serían maravillosos los suyos pero desde luego además nosotros tenemos un otro niño especialmente complicado porque tienen algún tipo de trastorno y tal entonces no es primero no está pagado aquí dos el pago es el amor o sea me explico es decir yo no espero recompensa yo tengo una recompensa en poder amar porque Dios me haya regalado a estos con independencia de que sean fáciles difíciles o medio pensionista y después si tuviera que haber un pago está después no es ahora no toca ahora para mí el pago de verdad es encontrarme a mis hijos en el cielo y decir pues pusiste esto en mis manos señor y esto es lo que lo que y luego y volvemos también perdona pusiste esto en nuestras manos no solo las mías y ahí está perdona y luego en esa parte podríamos regresar nuevamente a la parte de esto del rigidismo porque precisamente ese hijo complicado etcétera por adopción por la historia que trae por tantas cosas si tú dices bueno pero es que como tú si se está yendo o está haciendo una tontería y todo esto y tú quieres que lo lleve al cielo ¿cómo lo va a llevar al cielo? nos olvidamos de aquel parte evangélica que dice nuestro señor a cada quien se le pedirá según se le ha dado absolutamente uno entiende uno eso o sea uno también cataloga quién es el que tiene que ir al cielo al que tiene que ir al cielo tiene que ir pulcro tiene que ir a todo no necesariamente la cosa o sea normalmente hay principios básicos pero luego Dios no es un un dictador que pone que entiende concretamente que la manera como se salvará ese hijo que desafortunadamente tiene arrastrando una historia bien complicada y todo eso va a ser infinitamente diferente a la tuya que recibiste es un contexto muy distinto pero yo esto si sirviera de fondo para todos los padres con los que alguna vez escuchen o lo que sea es un error de base pensar que el esfuerzo que invertimos en nuestros hijos es observable o sea la devolución del esfuerzo es observable en general en cualquier hijo estudia un hijo que quiere estudiar estudia y el que no quiere estudiar no estudia y si tú pones detrás de él y tal y tal y tal y de repente se pone a estudiar y se acaban las notas es porque él ha querido porque el ser humano no guste o no es autónomo no puedes venir con tu heteronomía desde fuera tú lo que único puedes hacer es rezar y que el señor le ilumine y luego darle el testimonio de oye yo es que quiero para ti lo mejor pero no hay automatismos porque además el día que esto nos lo creamos va a haber padres deprimidos por todo el mundo porque solo puede haber uno que sea el mejor de clase solo puede haber una que sea la más popular el más guapo no hay relación entonces hacer cosas por tus hijos para que haya una devolución a ese esfuerzo inmediata es normal es natural yo intento hacer presión para que mis hijos se ordenen el día y el horario para que estudien para que saquen buenas notas pero para empezar eso no es importante desde la perspectiva del señor pues las notas está bien pero en secundario y segundo al final siempre juega la libertad por tanto yo creo que lo bueno de esto es entender que todo lo que haces lo haces porque has recibido la capacidad de amar de esa manera que no hacerlo te va a hacer infeliz no es que te vayas a ir al infierno es que vas a ser infeliz y como dices tú que a cada uno a unos les llamó por la mañana a otros por la tarde y a otros les llamó por la noche y les pagó lo mismo a todos los jornaleros la parábola esta del sembrador aquí me encantó una vez verlo en una parroquia que serví este que tenía el grupo de jóvenes obviamente no van a ser jóvenes perenes y entonces empezaron ya a casarse tenía hijos entonces cambiaban las responsabilidades y había jóvenes que si estaban entrando solteros entonces el sacerdote lo puso en oración y en la parábola del sembrador se menciona que ya las semillas que dieron fruto dice unas dieron el 30 otras el 60 y otras el 100 por uno o sea todas dieron fruto pero hasta en eso no todas van a dar igual y esto de encajona que eso es lo que el Papa Francisco pelea mucho de una visión de iglesia que encajona pero es un paradigma habitual este es el paradigma en el que vivimos tener en cuenta que hoy en día las cosas tienen una norma por ejemplo una de las cosas que me ayuda mucho con Andrés con nuestro hijo que tiene síndrome de Down es entender que el parámetro del logro es el que está en él no en el de la sociedad ¿qué quiero decir? en España con 5 años tienes que saber leer pues Andrés no aprendió a leer con 5 años porque es que tiene 16 y no sabe hablar entonces vamos a ver y entonces cuando de repente tu hijo se sale de la norma entonces empiezas a ver a tu hijo y no a la diferencia que hay entre tu hijo y la norma ¿me explico? esto lo que tenemos hijos cuando vamos al médico ¿no? está en el percentil no sé qué pues sí estadísticamente lo normal es que un niño de esta edad mira esto en Europa a lo mejor en África no o en China tampoco ¿me explico? entonces lo bueno esto lo decía por lo que tú decías ¿no? cada uno según su modo Dios nos ha hecho cada uno distintos entonces para mí el tener hijos adoptados y el tener especialmente niños con alguna dificultad te ayuda a entender que el valor no radica en que todos nos movamos por unos mismos parámetros pero claro hoy en día vivimos en entornos donde la parametrización de lo normal es habitual no sé si no tienes un número de likes es como que no eres popular si si no mides no sé cuánto si no tienes según qué tipo de coche si tu salario no es tan seguro entonces hablamos de cosas como el salario medio ¿bien? entonces parece que tenemos que tender todos a estar en unos parámetros estándar bueno el amor no es así Dios desde luego no es así y la voz claro mira pues para terminar tenía dos preguntitas así rápidas la primera es a una manera mera de comentario facilista de alguna manera comprensible algunos con buena intención algunos no con buena intención cuando se ve una 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 familia con varios hijos etcétera hay muchos estereotipos que se manejan y entre las frases que se dicen dice pues seguramente serán ricos ¿verdad? o sea este para poder mantener a todos esos hijos y todo eso yo generalmente le suelo responder a veces a ver más allá de que si tengan bastantes medios económicos para poder mantener tantos hijos ¿cuántos ricos en realidad eligen esa opción? o sea para empezar o sea porque tendrá mucho dinero pero muchos terminan gastándole en otra mansión o gastándole en otras cosas o sea administrar esos bienes económicos este estoy de acuerdo contigo o sea creo que creo que lo has dicho bien perdón no sé si había sacado la pregunta si no no es a lo que voy es nuevamente ustedes ¿cómo manejan eso? o sea ya hablaste de que tú tienes su trabajo tu esposa también de como su negocio y todo esto pero este la abundancia la carencia etcétera porque luego lo uno es la que generalmente ahorita se piensa mucho en esa parte ¿verdad? los hijos serán tanto cuanto para darles una calidad de vida y estamos hablando de calidad de vida en cuanto a cuestiones que requieren dinero como tal ustedes ¿cómo han manejado esta situación? vamos por partes yo para contaros nuestras circunstancias personales sí obviamente nosotros y me gusta no me importa que lo digan no tenemos formamos parte de una clase media media alta sí eso es verdad no somos ricos me gustaría bueno no sé si me gustaría no sé en qué me gastaría el dinero pero seguro que mis hijos porque es lo que nos lo gastamos siempre ahora nosotros no somos ricos tampoco somos pobres no somos una familia humilde de clase baja o de clase media baja me hace gracia a mí lo de la clase media trabajadora pues la clase alta también sean trabajadores pero bueno entonces eso es verdad segundo si hubiéramos tenido menos recursos seguramente habríamos tenido los mismos hijos es decir nosotros no hemos dejado de tener hijos porque pensáramos que ya no podíamos cuidarlos con un cierto nivel o estándar no nosotros hemos destinado todos nuestros recursos a nuestros hijos y es así entonces tenemos ocho hijos y porque tenemos recursos no una barbaridad pues les hemos dado la mejor educación posible nosotros de nuestro presupuesto mensual el 90% se va en vivienda y educación punto pelota o sea cualquiera que nos conozca solo nos conocen cenando en casas de amigos no vamos a restaurantes la última vez fuimos a un restaurante fuimos Mercedes y yo a un sitio de perritos calientes en autobús pero pero quiero decir entonces nosotros no por tanto no es que nosotros por otro lado no sabíamos ni teníamos esta situación cuando empezamos a tener hijos cuando teníamos tres hijos no ganábamos el dinero que ganamos ahora y cuando decidimos pasar a cinco tampoco o sea que decir que esto no tiene que verlo uno con el otro entonces en nuestro caso personal si es verdad que tenemos medios no somos ricos cualquiera de mis amigos profesionalmente seguramente está mejor pagado que yo y ninguno tiene ocho hijos los que tienen ocho hijos un gran amigo que tiene ocho hijos también es un tipo que gana más dinero que yo pero le aplicaría lo mismo si le hubiera dado la vida tendría diez o doce o catorce otra cosa es que hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad cuando yo tuve a los últimos niños tenía cuarenta y dos años y me puse en que cuando llegáramos a los a los ellos llegaran a los dieciocho yo tendría sesenta mi mujer tiene una condición de salud no es mala no es preocupante pero no es pero bueno y por otro lado tampoco puedes seguir teniendo hijos sin edil a partir de los cuarenta y pico es muy difícil que logres una adopción y es muy muy difícil que logres una adopción si ya tienes más hijos y ya más si tienes más hijos adoptados nuestras posibilidades de tener más hijos eran prácticamente nulas y a esto lo tienes que sumar y como podemos asumir ahora con las dificultades que tenemos tenemos que pensar en el impacto que generan la llegada de nuevos niños en los que ya hay ¿vale? puede ser muy complicado entonces nosotros si hubiéramos empezado o si hubiera dado otra manera habríamos tenido más hijos no hemos dejado de tener hijos porque quisiéramos conservar el dinero para algo o porque no quisiéramos gastar más hijos todos nos lo gastamos nunca ha sido el filtro de sus decisiones básicamente y creo que si hubiéramos ganado la mitad de lo que ganamos habríamos tenido igual ocho hijos les habríamos llevado a otro tipo de colegio y habríamos tenido otro tipo de en lugar de este barrio viviríamos en un barrio más modesto por lo cual no creo segundo uno tiene que saber no hace gracia porque parece que es que en esto de la paternidad o tienes hijos sin parar o una de dos o eres un loco o un egoísta mira usted cuando alguien habla de paternidad responsable yo creo que lo que no hay que afrontarlo es como si tienes los medios para darle una calidad suficiente de vida a tus hijos porque si tienes buena formación calidad de vida le vas a dar ¿me explico? esto no tiene que ver con que si no va a una universidad privada entonces no es calidad de vida o si no va de vacaciones a Disney no es calidad de vida o si no tengo para mandarlo a Berkeley no, no, no es así entonces yo lo que pasa es que creo que uno igual que discierne otras cosas igual la gente no lo hace pero yo si quiero cambiar de trabajo pues también hago un discernimiento y si quiero irme a vivir a otra ciudad también hago un discernimiento y en algo tan importante como mi vocación mi matrimonio y mis hijos pues haces discernimientos y decides oye cuánto creo que me pide el Señor ¿sí? pues bueno habrá gente que está preparada para tener tres hijos otra que está preparada para tener cinco y otra que está preparada para tener mucho nosotros somos siete hermanos mi hermana María Ángeles y su marido tienen siete hijos y desde luego ellos no diría yo que son ricos tengo otra que tiene cinco otra que tiene seis entonces yo tengo muchos amigos que son de una condición más humilde que tienen muchos hijos yo creo que no hay relación pero es verdad y ya por esto lo acabo porque habías hecho una pregunta rápida y la respuesta no ha sido rápida que lamentablemente cuando alguien ve lo que se puede proponer como un testimonio es muy fácil que todo el mundo le ponga peros ¿no? ese es el punto yo voy a jugar de muy joven al tenis y ahora es campeón del mundo bueno ya pero es que su padre era el vigilante de la pista sí pero es que claro yo no pretendo ser un ejemplo para nadie le doy testimonio de lo que he recibido y de lo que he vivido ahora me parece que es un poco feo que diga no es que estos claro tienen muchos hijos porque tienen mucho dinero la verdad que la mayoría de la gente que conozco tiene mucho dinero no tiene muchos hijos ese es el punto que yo les respondo exactamente y yo he tenido los hijos que creo que Dios me ha regalado si me regala dos más mañana no te voy a ser yo el idiota que diga que no me explico pero al final la parte que me toca decidir no es una cuestión de dinero en absoluto claro y la segunda es porque me preocupa y creo que hay muchos también personas que que siguen mi canal estudiantes que están dentro también en ciertas carreras políticas y todo esto y es el tema este a que implica el aborto con la adopción la relación porque este cada vez se facilita más el acceso al aborto y todo esto pero la pregunta de los 500.000 ¿es tan fácil adoptar? o sea este se está trabajando en los procesos de adopción para facilitarlo tanto como se facilita el aborto ¿cuál ha sido la experiencia tuya? no, no, no la adopción en España es un es un dolor de muelas es un dolor de muelas entonces no podemos establecer una relación yo creo que no sé hasta qué punto a las mujeres que van a abortar si las ofrecieran dar al niño en adopción lo darían eso yo creo que es una entelequia no sé si hay algún experimento en algún sitio hay alguna práctica donde eso esté puesto de manifiesto resuelto sí sé que en España Red Madre Fundación Madrina trabajan precisamente en ofrecer esas alternativas a las madres ¿vale? embarazadas pero pero no sé qué tal funciona eso por un lado y por otro lado es lamentable pero no hay una relación entre el uno y el otro es decir no existe efectivamente una facilitación del proceso de adopción para familias que quieren adoptar pero yo por si alguien les escucha en España hay más familias adoptantes que niños disponibles para la adopción muchísimas más ahora lo que hay es más niños en centros de acogida que familias que quieran entregar su amor por tanto al que me escuche si sirve para uno nunca uno puede haber arrepentirse de haber amado es que eso lo siento es que me lo quitaron no era tuyo es me explico no quiero resultar facilón a mí si si estos dos se hubieran vuelto con sus familias se me habría roto el corazón pero chico como decía un amigo mío ¿qué le pasó? que nos quiten lo bailado entonces es una pena el aborto es el mayor drama yo creo que la historia nos juzgará a esta generación especialmente a los católicos porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer por defender lo primero que Dios nos da que es la vida segundo en España la adopción es complicadísima yo animo pues yo te digo al acogimiento y luego bueno no es que iba a decir una cosa pero solamente que que investiguen porque a lo mejor hay niños que ya están engendrados en un tubo congelado y que los van a descongelar y a matar yo solo digo que sé que es polémico pero son vidas y están ahí no vienen de otros países pero están ahí entonces yo creo que que hay que empezar a a combatir el drama del aborto con la solución de aquellas familias que de verdad están dispuestas a adoptar y eso hay que trabajarlo vamos todo lo que podamos mejor y luego que el que de verdad crea que ha recibido esa vocación de amar la vocación de amar es específica pero si cree que tiene una vocación de amar custodiando a un niño que dio todas sus manos que se plantee también el acogimiento ya está perfecto no pues mira te agradezco muchísimo creo que va a ser de mucho bien este los aportes que has dado solo a veces al final hacer o siete preguntitas y de responder una palabrita etcétera pues voy a hacerlo me comprometo a que solo sea una palabra ya este este pero también la otra dinámica de una pregunta muy particular este si hoy murieras si que te gustaría que pusieran en tu lápida decir esa frase definitoria de tu vida se te viene algo que pudiera sintetizar que te gustaría me gustaría supongo no lo sé supongo que por un lado me gustaría que dijera que fui fiel en el amor al señor y por otro lado me gustaría que simplemente pusieran recordado esposo soy padre eso es llamada como dicen en Estados Unidos no be loved esto pero vamos no yo yo espero una vez esté inscrito en la lápida el señor me acoja en su seno y no me haga pasar demasiado en el purgatorio pero bueno lo que él quiera la verdad es que nunca lo he pensado pero y la y similar a esto es precisamente si hoy murieras tú eso el testamento que dejaras a tus hijos o sea el último consejo la última recomendación que le darías a ellos que seguramente se lo has dado pero este yo les diría una cosa que ha aprendido es ante la duda ama y humíllate eso les diría ante la duda de cualquier circunstancia decisión pelea y la segunda cosa que les dé es hacer caso a vuestra madre con el doble sentido pero sí ante la duda no pierdes nada por humillarte o sea nuestro nuestro modelo está clavado en una cruz te agradezco te agradezco muchísimo por este tiempo que te hice sé que también ya es bastante tarde ya en España pero este te agradezco muchísimo cualquier cosa en la descripción les dejo el reportaje con el cual conocía a Rafa y a su familia y este y pues bueno te detendremos a ti y a tu familia también en sus oraciones les pido a la audiencia que muchas gracias por ellos y este y pues nuevamente muchísimas gracias por todo muchísimas gracias a ti Cristian por el trabajo que haces y nada nosotros también te encomendaremos mucho que las oraciones de niño vale mucho vale mucho sí ahí les encomiendo bueno gracias a todos que Dios les bendiga y y